César, esta investigación que da a conocer Polemón pone un énfasis muy especial en este tráfico de influencias, que es una de las características principales de la época neoliberal, cuando los empresarios, las élites financieras y económicas del país, prácticamente sometieron al poder político para su beneficio, para beneficio de esa pequeña élite. Y en esta circunstancia, la separación entre poder político y poder económico es quizá uno de los retos más importantes. Tú que hiciste el reportaje, que tienes ya esta documentación, ¿Ves algún patrón que nos permita suponer que Xochitl Galvez, si en el remoto, muy remoto caso, de que llegara a ser presidenta de la República, se excusaría de realizar negocios con sus empresas privadas? ¿O simplemente seguiría la dinámica del silencio y el pellizco presupuestal que tanto la ha beneficiado en estos casi 20 años? Pues imagínate si esto sucedía cuando era una simple asesora de los temas indígenas en el gobierno de Fox y se siguió repitiendo durante los próximos gobiernos. Yo creo que incluso afineándose, afianzándose, haciendo más fuerte como este mecanismo. Yo creo que ahora sí que con Xochitl Galvez terminaríamos repitiendo el sexenio de Fox, como tú decías, con los bribriescas, ¿no? Que se hicieron ultramillonarios ellos mismos y utilizando prestar nombres para pues tener un montón de empresas y beneficiarse del gobierno, ¿no? Creo que esto es importante, que lo sepa la gente, que utilice esta información para darse cuenta del tipo de personas que están aspirando, porque si esta es la carta fuerte de la oposición, ¿cómo estarán los demás? Si ellos atrevieron, aún con todo este pasado, a elegirla como su candidata presidencial para el 2024, pues ¿qué es lo que nos espera, no? Además, no hay que dejar de lado que toda su familia, su sobrina, su hija mayor, como dice su esposo, están metidos en esos negocios familiares y pues ahora sí que solo están aprovechando el momento, esperando el momento para acechar a las arcas públicas, ¿no? Y obtener más contratos y buscar las maneras de enriquecerse mucho más. Porque lo que ha hecho Xochitl y Galvez, pues no solo es inmoral, sino que también debería de ser revisado más a fondo con lupa. Creo que esta revelación que hace la revista Polemón pega verdaderamente en el centro, en el centro de la línea de flotación de Xochitl y Galvez. Hasta hoy nadie había revelado con tal claridad que es una corrupta, porque lo es, pero que además le gusta la lana. Y el problema no es que le guste la lana, estimado auditorio, el problema es que le gusta la lana pública, que ahí es donde entra el punto de quiebre de este extraordinario reportaje, muy revelador reportaje de la revista Polemón. Se hacen millonarios con empresas que trabajan para el gobierno y ese es el gran problema, el uso para beneficio personal de los recursos de todos, de los recursos de todas. No hay nada de malo en que Xochitl y Galvez sea empresaria. El problema es que su empresa vive de sus relaciones públicas y del dinero del erario federal, del erario de las arcas públicas. Y ahí, ahí está el problema, como dice César, ético, moral y también, también, de índole, quizá, penal. Estimado César, muchísimas gracias por esta conversación y mi felicitación a la revista Polemón, que diriges. Se sacaron un 10 con esta investigación muy bien documentada y muy bien presentada. Gracias. Gracias a Quiles Guillermo y, pues, gracias a la audiencia, a todo el equipo de Sin Censura, a Vicente Serrano, por esta oportunidad, pues, de compartirles esta nueva investigación que estamos haciendo y, pues, los invitamos a que sigan visitando el portal de Polemón.mx y que no se pierdan lo que hacemos en nuestras redes sociales, ¿no? En revista, arroba revista Polemón. ¿Están sacando reportajes cada semana de este tipo, César? Pues, tratamos de hacerlo cada semana o cada 15 días, pero, pues, lo que hacemos es primero difundir la versión PDF. Queremos que se lea al estilo de lo que hacíamos antes con los diarios. ¿Te acuerdas tú? Pues, con los diarios, con las revistas, que uno esperaba encontrar este tipo como de publicaciones donde la información se repartía como más amena, como que se disfrute más en la tablet, ¿no? Que haya un diseño detrás, porque luego en lo digital, digital como tal en las páginas, pues, la información suele ser como más cuadrada, más parca, pero, pues, queremos volver un poco a los orígenes del periodismo y es por eso que primero comenzamos con la versión PDF y unos días después sacamos la versión digital. Y como siempre, pues, lo que decimos, lo que hacemos, lo hacemos con toda la ética del mundo, con documentos que comprueben lo que estamos diciendo y con, pues, todo un trabajo que realmente nos esforzamos, pues, hasta el final para mostrarlo, ¿no? Con nuestro equipo de reporteros, de periodistas, con toda la ética del mundo, porque nosotros no mentimos y, pues, tratamos de sacar a la luz este tipo de información. Muchísimas gracias, César, y fue un hitazo. Te volaste la barda, se volaron la barda en Polemón. Felicidades, estaremos atentos a las siguientes investigaciones y al trabajo que hacen ustedes en Polemón, esta revista alternativa que ya está dando de qué hablar. Gracias, hasta pronto. Gracias, Guillermo. Ahí tienen ustedes, César Huerta, el director de la revista Polemón. Qué trancazo metió, qué trancazo metió esta revista hoy con esta revelación. Le decía yo, en palabras de César, el problema no es que Xochitl Galvez tenga contratos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que pasó de vender gelatinas! ¡Qué bueno que pasó de vender tamales en el mercado público allá en Hidalgo! Tamalitos, pues, que hacía muy pobremente, muy humildemente, según ella, su familia, su parentela. Y qué bueno que pasó de los huaraches a los zapatos italianos. Qué bueno que pasó de andar en carreta a moverse en una bicicleta de miles de pesos. Qué bueno que pasó de vivir en un jacalito allá en la Sierra Otomí a vivir en una de las colonias más caras del país, en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Lo malo, lo malo es que lo consiguió pellizcándole a los recursos públicos, robándole a usted su dinero, el dinero público que debería haber servido para enriquecer a toda la población necesitada, para proveer de servicios las necesidades básicas de la población y no para darle comodidades y lujos y ostentación delirante a un grupo de pillos, de truanes, a un grupo de verdaderas ratas del presupuesto público federal como Xochitl, Galvez. Qué feo es enriquecerse a costa del daño a los demás. Qué feo, qué triste, qué vulgar es regodearse en los recursos públicos para convertirse en parte de las clases altas. Ojalá ese dinero le aproveche y no se le pudra ahí donde se pudren las cosas mal habidas a la señora Xochitl Galvez. Excelente el reportaje de la revista Polemón. Un saludo a todo el equipo de esta revista valiente que está dando la pelea en el espacio alternativo. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. Pero ya lo sabe. Quédese porque ahí viene Vicente. Ya está tocando la puerta. Ya quiere que me quite de la silla porque viene él. A cerrar la conversación vespertina y abrir. Abrir la conversación de la noche, de la noche de este martes, martes 11 de julio. Un saludo con muy especial sentimiento a quienes nos observan en las plataformas en las mañanas o en las noches cuando este programa ya se transmitió. Gracias por venir a visitar en Agenda y gracias por preferir Sin Censura Televisión. Yo les espero mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.